Hola, hoy vamos a hacer un tapiz a dos colores. Es muy sencillo, ya que tan solo utilizaremos el nudo alondra y el nudo cuadrado. Los materiales que vas a necesitar son una rama o cilindro de madera de 30 cm, cordón de macramé de 3 cabos y 7 mm de diámetro, hilo de algodón peinado del color que más te guste, una aguja lanera y unas tijeras muy afiladas. Del cordón de 7 mm tienes que preparar una cuerda de 95 cm, dos cuerdas de 90 cm, dos cuerdas de 85 cm, dos cuerdas de 80 cm y dos cuerdas de 75 cm. Del algodón peinado prepara una tira de 253 cm, dos tiras de 211 cm, dos tiras de 168 cm, dos tiras de 126 cm y dos tiras de 95 cm. Para comenzar, toma el cordón de macramé de 95 cm y átalo en el centro de la varilla con nudo alondra. A continuación, toma los dos cabos de 90 cm y átalos con nudo alondra a ambos lados de la anterior. Ahora, toma las dos cuerdas de 80 cm y dos cuerdas de 80 cm y dos cuerdas de 80 cm. 85 cm y átalas con nudo alondra en ambos laterales. Repite la misma operación con los dos cabos de 80 cm. De la misma operación con nudo alondra en el centro de la varilla. Y por último, incorpora los dos cabos de 75 cm. ¡Suscríbete al canal! La parte de abajo de tu tapiz te debe quedar así, en forma de triángulo. Toma una tira de algodón peinado de 95 cm, dóblala por la mitad y átala a las dos primeras cuerdas con nudo cuadrado. Aprieta bien fuerte el primer medio nudo. Continúa tejiendo hasta obtener 4 nudos cuadrados. ¡Suscríbete al canal! Repite el mismo proceso con las dos últimas cuerdas y con el otro cabo de 95 cm. Repite la misma operación con los dos cabos de 126 cm. En esta ocasión vamos a tejer dos nudos cuadrados más, en total 6 nudos cuadrados. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora incorporamos las dos tiras de 168 centímetros y vamos a realizar 8 nudos cuadrados, dos más que el anterior. Y ahora incorporamos las dos tiras de 168 centímetros. ¡Suscríbete al canal! Incorporamos las dos tiras de 211 centímetros y esta vez haremos 10 nudos cuadrados. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Este sería el resultado. Iguala la parte inferior, pero ten cuidado de no perder la forma en triángulo invertido. Si te gustan nuestros tutoriales, es muy importante para nosotras que le des un like, te suscribas y compartas. Nos vemos la semana que viene con un nuevo tutorial. ¡Hasta pronto!